Yamaico Navarro, integrado a los entrenamientos de la preselección nacional. ¿La motivación de estar aquí, Yamaico, con el grupo? No, primeramente, dándole la gracia a Dios, que me siento bien. Tú sabes, para mí es un orgullo representar al país, ya que en otras oportunidades no lo he podido hacer. Creo que está la oportunidad de yo hacerlo. ¿Y el hombro, cómo está? El hombro está mejorando cada día, tú sabes, trabajando lo duro, todos los días, haciendo mis pesitas y eso. Para que el hombro siempre esté bien. Te vimos batear, te vimos en las prácticas de bateo, enfrentar a lanzadores. El bate, ¿cómo está? ¿Cómo te sientes en este momento? Bueno, yo creo que el bate está mejorando, está mejorando, sabes. Platicando cada día, cada día. Creo que el bate va a mejorar. Y en esto que estamos, en trabajar, para seguir trabajando y hacer lo que uno sabe hacer. Muchas caras familiares aquí en este equipo de la República Dominicana. Gente con la que tú juegas con los Toros del Este, con la que jugaste en el Licei. Te hemos visto divirtiéndote muchísimo. Hasta te robaste unos turnitos ahí para batear. Háblanos del ambiente que hay aquí. No, el ambiente está bueno, tú sabes. Ya que hoy, ya no tenía la oportunidad de, como la tengo ahora, de hablar con ellos. Ya que, tú sabes, estamos en diferentes equipos. Pero ahora estamos todos unidos. Somos uno. Aunque nosotros estamos divididos en diferentes equipos aquí en Dominicana. Pero nosotros somos muy buenos amigos, nos llamamos bien. Y eso es lo que uno quiere. Que ya cuando uno deje de jugar pelota, la mitad de siempre está ahí. ¿Te gusta la calidad de lo que tú ves aquí? El equipo está bueno. El equipo está bueno. Los jugadores, el staff. Tenemos un buen equipo. ¿Sueñas con ese boleto a Tokio 2020 a las Olimpíadas? Bueno, si Dios lo permite, si Dios lo permite. Y estamos saludables toditos. Yo creo que nosotros vamos a dar lo máximo que uno pueda. Y tú sabes, lo que uno quiere es que es ganar. Pero si no se pudo, no se pudo. Pero vamos a dar el 100%. Para lograr ese boleto hay que ganar el evento. El enfoque de cara a un torneo tan difícil como ese pre-Olimpio. No, claro, claro. Y más que nada más son cinco juegos. Uno tiene que poner la mente del 100% y darlo todo por el todo en el terreno. Para uno poder ir a Tokio a jugar. ¿Torolío dominicano se le puede decir a él? Se le puede llamar a Tokio, como la gente quiera. Tú sabes que esto es un conjunto que es de diferentes jugadores, de diferentes equipos. Y ahora mismo estamos todos unidos en un solo equipo. Gracias, Yamaico, por tu tiempo y éxitos con esta selección. Gracias a ustedes.